hola hola amigos buenos días vamos a hacer una gelatina con crema yo voy a hacer una de fresa y una de cereza que aquí tengo ya batiendo con una taza de agua hirviendo a los moldes vamos a ponerle poquito aceite para que se pueda desmoldar ustedes pueden usar de spray yo no lo tengo voy a usar aceite regular ok así vamos a poner el aceite y aquí ya les había puesto poquito vamos a seguir batiendo nuestra gelatina para que se deshuelva completamente y luego vamos a poner la roja pero aquí vamos a batir esta primero con agua hirviendo después vamos a añadirle otras 2 tazas de agua tibia más o menos así va a quedar vamos a poner en el molde y vamos a dejar que se que se enfríe a temperatura ambiente después vamos a meter por tres horas a la nevera bueno ahora vamos a disolver la de fresa igual como la otra y hacemos el mismo proceso después batir con cuchara luego lo que tengan a mano vamos a hacer lo mismo a ponerle más agua tibia y seguir mezclando y hacemos lo mismo que hicimos con la otra dejamos que enfría a temperatura ambiente y luego metemos por tres horas a la nevera bueno una vez que ya enfriaron nuestras gelatinas a temperatura ambiente vamos a llevarlas al congelador bueno no al refrigerador nada más al congelador no bueno amigos vamos a ponerle durazno durazno en almíbar así de latita vamos a poner manzana picadilla vamos a poner queso crema crema leche lechera y leche clavel vamos a poner también pasitas otra gente le pone nueces no traje se me olvidaron yo también le pongo nueces no traje ok es todo ustedes pueden echarle lo que ustedes deseen se le puede poner diferentes frutas bueno amigos yo aquí a mi manzana la piqué en trocitos y le quité la cascara porque ven que eran rojas aunque ustedes pueden usar la manzana que ustedes gusten vamos a moler todo esto en la licuadora aquí ya está nuestra gelatina vamos a preparar amigos mi manzana la piqué con mucho tiempo y se me hizo negra entonces yo no la voy a revolver la voy a reemplazar por una piña amigos así quedó nuestra fruta con crema síganme para más vídeos queda muy rica traten de hacerla ok nos estamos mirando gracias por mirar mis vídeos denle like chau